PASAMOS UN DOMINGO INOLVIDABLE, EL CUAL ESTUVO LLENO DE ESTRELLAS DE HOLLYWOOD QUE DESFILARON CON INCREÍBLES DISEÑOS Y QUE FUERON RECIBIDOS CON MUCHO AMOR POR SUS FANS. ESTA ES UNA DE LAS ALFOMBRAS MÁS IMPORTANTES DE HOLLYWOOD, AQUÍ SE LLEVAN A CABO LOS PREMIOS DEL SINDICATO DE ACTORES, LOS SCREEN ACTORS GUILD AWARDS QUE CADA AÑO RECONOCEN LOS LOGROS CINEMATOGRÁFICOS Y LAS INTERPRETACIONES ACTORALES MÁS PREMIENTA DE LAS ALFOMBRAS SOBRE SALIENTES DE LOS MIEMBROS DE ESTE GREMIO. PARA LA PRESIDENTA DE LOS SAGA AWARDS ES IMPORTANTE QUE LA COMUNIDAD LATINA TENGA MÁS PRESENCIA EN EL GREMIO DE ACTORES DE HOLLYWOOD. EN ESTA OCASIÓN EL SINDICATO DE ACTORES LE ESTÁ DEDICANDO ESTA GALA A LA TRAYECTORIA DEL PRIMER ACTOR ROBERT DENIRO, QUIEN UNA VEZ MÁS ESTÁ HACIENDO HISTORIA CON SU NUEVA PELÍCULA EL IRLANDÉS. BUENO? GRACIAS. I FEEL GOOD. ¿Y QUIÉ ABOUT IRISHMAN? WE'RE LIKE, WHAT ABOUT IRISHMAN WITH SO MANY NOMINATIONS? NO, I'M VERY HAPPY ABOUT THAT, OF COURSE. YOU KNOW, I MEAN WE WORKED HARD ON THE MOVIE AND FINALLY WE GOT A LOT OF RECOGNITION AND THAT'S A NICE THING. I'M VERY HAPPY ABOUT THAT, ENTRE LOS ROSTROS MÁS CONOCIDOS Y APLAUDIDOS DE LA NOCHE, TUVIMOS A VARIOS DE LOS NOMINADOS, COMO NUESTRA QUERIDA LATINA JENNIFER LÓPEZ, QUIEN LLEGÓ MUY BIEN ACOMPAÑADA POR SU FUTURO ESPOSO ERROT. Y POR SUPUESTO QUE NO PODÍAN FALTAR ACTORES DE LA TALLA COMO TOM HANK, CHRISTIAN BILL, SCARLET JOHANSON, ADAM DRIVER, LA GUAPÍSIMA DE NICOLE KITMAN, CHARLISTERON, LEONARDO DICAPIO POR SUPUESTO, JENNIFER ANNISTON, Y EL GALÁN DE BRAD PEEP, QUIENES LLEGARON SOLO UNOS MINUTOS DE DIFERENCIA. DEFINITIVAMENTE UN EVENTO AL NIVEL DE HOLLYWOOD, DONDE UNA VEZ MÁS, LA INDUSTRIA DEL CINE DEFINITIVAMENTE. EL GALÁN DE RECONOCE LO MEJOR DEL SÉPTIMO ARTE. GRACIAS, NITZIA. OYE, LA CREMA INNATA. Y MÁS ADELANTE VAMOS A TENER PRECISAMENTE A LOS MEJOR Y LOS PEOR VESTIDOS DE ESTA GRAN NOCHE CON LA MIRADA IMPLACABLE DE NOSTROS DETECTIVES DE LA MODA. YO HAGO MENCION HONORIFICA A NITZIA CHAMAK SE VEÍA GUAPÍSIMA, ESPECTACULAR, QUÉ BUENO QUE TE CODEASTE POR ALLÁ.